Se me hizo fácil engañarte, nena Pero ahora para mi es una condena Vivir, vivir sin tu cariño Pues ahora mis ojitos lloran como un niño Me he acostumbrado a ti que ya no puedo Regresa a mi cielo que tengo miedo Escucha mi corazón que sufre tanto Implora que vuelvas con este canto Guárdame en un pedacito de tu corazón Guárdame en un pedacito de tu imaginación Y quiéreme Y quiéreme Guárdame en un pedacito de tu corazón Guárdame en un pedacito de tu imaginación Y quiéreme Y quiéreme Y esto va dedicado para todos los románticos enamorados de corazón De sus amigos de diciembre El Barrio Music Quisiera yo decirte todo lo que siento Te adoro, te extraño, yo no te miento Porque en mi soledad no existe calma Te quiero, te adoro con toda el alma Perderte de esta forma me da mucha pena Más quiero agradecerte en forma buena Los bellos momentos que me has brindado Porque tú eres lo más lindo que a mí me ha pasado Guárdame en un pedacito de tu corazón Guárdame en un pedacito de tu imaginación Y quiéreme Y quiéreme Guárdame en un pedacito de tu corazón Guárdame en un pedacito de tu imaginación Y quiéreme Quárdame en un pedacito de tu corazón Y quiéreme Quárdame en un pedacito de tu corazón Y quiéreme Quárdame en un pedacito de tu corazón Gracias por ver el video.